Yo soy Arias Luzón, consultor de inmigración y en este vídeo vamos a estar hablando sobre la hoja de confirmación del formulario DS-260. Vamos a hablar qué es este documento, para qué sirve, de dónde usted lo saca, cómo usted puede recuperarlo si lo pierde, datos importantes que no puede perderse, quédese hasta el final del vídeo. ¿Cómo es el proceso migratorio? ¿Cuánto tarda para revisar su caso luego de octubre anunciado? Nuevo programa de tiempo que se debe esperar luego del Centro Nacional de Visas ONVC. ¡Suscríbete al canal! Y también cuando estemos realizando alguna transmisión en vivo. Si usted desea apoyar esta plataforma, pues puede hacerlo dándole likes a todos los vídeos aunque usted no lo vea, dejando su comentario y por supuesto partiendo el contenido con sus familiares y allegados. Como ya expliqué al inicio, vamos a estar analizando la hoja de confirmación del formulario DS-260. Muy probablemente usted lo ha escuchado, quizás no, pero para hablar de la hoja de confirmación del formulario tenemos que explicar inicialmente qué es el formulario. El formulario DS-260, en el caso específico de una petición familiar, que es regularmente lo que hablamos, es un formulario obligatorio que debe completar todo beneficiario, todo aspirante a una visa de inmigrante en la segunda etapa del proceso, que es la etapa de los seis pasos. Es algo equivalente, salvando las diferencias, al formulario I-485 que se somete para los ajustes de estatus. Es un formulario que la ley obliga de que cada persona que vaya a recibir una visa llene su propio formulario. Así como se requiere también el pago individual de cada arancel por visa de inmigrante. Entonces es un formulario que se llena electrónico a través de la plataforma del SEAC. Y una vez usted completó el formulario que trata sobre preguntas bibliográficas sobre usted y otras preguntas, le emite al final una hoja de confirmación. Esta hoja de confirmación es súper importante porque la requiere para la cita de los análisis médicos. Lo requiere para la cita de biométricos o huellas, si a usted le corresponde. Y también tiene que llevarlo a su entrevista consular, por lo que es un documento imprescindible para usted completar su proceso. Entonces yo voy a mostrar en pantalla cómo luce la hoja para que en caso de que usted no la conozca, verla. Es una hoja bastante sencilla con muy pocos datos, pero que es de extremada importancia. Y luego vamos a ver de dónde usted lo obtiene. Si usted está llenando el formulario, al final le va a dar la opción, pero le voy a mostrar cómo. Si usted la ha perdido esta hoja, cómo usted la puede recuperar, porque es bastante sencillo. Entonces vámonos a pantalla. Vamos a poner la hoja por aquí. Y vámonos a pantalla para mostrarle acá cómo luce el formulario DS-260. Voy a ponerlo un poquito más grande. Como vean acá, tiene unos textos guías, pero lo que importa está de acá hacia abajo, que son estos datos que se colocan acá y estos códigos de barra con el número que tiene en la parte de abajo. Esta segunda hoja, cuando usted la vaya a imprimir, no la imprima, que usted no la necesite. Es una hoja que esté en blanco. Usted solamente imprima la hoja número uno. Esto no tiene que estar a color, porque siempre preguntan las personas si tiene que estar a color o no. Lo ideal sería que sí, que los documentos tengan la mejor calidad del mundo, pero si usted la lleva en blanco y negro, siempre y cuando se lean correctamente estos códigos de barra, está bien. Porque con un lector que tienen, se leen esos códigos de barra que los lleva a la información sobre su caso. Entonces, lo primero que dice acá es el nombre. Acá está oculto, por temas obviamente de seguridad, porque este es un formulario real. Acá aparecería el nombre, los dos apellidos y luego el nombre de la persona en cuestión para quien se leen este formulario. Acá especifica el país de origen. Acá la fecha en que se completó dicho formulario. El número de caso, que en este caso es Perú, que comienza con el LMA y el número de confirmación. Cuando usted esté registrando su caso, usted va a necesitar este número que está compuesto de letras y números. Y acá abajo tiene nuevamente un código de barra con el número de caso y un código de barra con la parte de abajo, el número de confirmación de esta hoja, de ese formulario. Y abajo la versión 1.4 que constantemente cuando hay cambios esto se va modificando. Entonces, ¿cómo usted puede recuperar su hoja? Imagínese que usted la tiene, se le entregaron, se le perdió. Usted no tiene que pagarle a nadie por recuperar esa hoja. Usted tiene que tener acceso a una cuenta. Yo voy a entrar ahora a una cuenta de un caso viejo para mostrarles. Voy a entrar primero. Usted, asumo que a esta altura de juego ya usted sabe cómo ingresar a un caso de US, del Centro Nacional de Visas. Y a partir de que esté dentro de la plataforma, entonces le muestro cómo es. Ok, entonces, vamos acá a pantalla. Y acá tenemos un caso como luce en el Centro Nacional de Visas. Todo lo que usted tiene que hacer es ir al formulario, o sea, ir a la persona en cuestión que usted quiere. En este caso vamos al aplicante principal. Y usted le da acá este botón donde dice Completed. Usted le da ahí. E inmediatamente cuando caiga aquí le da la parte de arriba que dice Sign In. De estos tres botones le da aquí arriba. Y automáticamente lo va a llevar a esta hoja donde le va a suministrar estos informaciones generales. Pero arriba usted tiene la opción de acá donde dice Print Confirmation. Usted le da ahí y automáticamente le va a facilitar la hoja que usted posteriormente puede descargar. Es un proceso súper, súper sencillo como usted puede ver. Muchas personas se pierden con eso, se vuelve loca porque no tienen la hoja al lado. Hay un botón también para ustedes cargar el formulario. Y ahí usted puede ver en caso de que no lo haya llenado, quién llenó su formulario, qué exactamente se puso. Y eso le permite saber con anterioridad si hay que corregir algún tipo de dato. Y usted sabe exactamente lo que se llenó. Porque es bastante común que las personas vayan a entrevistas para lo que sea, visas de trabajo, visas de estudio, visas de turistas, visas de inmigrantes, sin saber exactamente qué se completó en su formulario. Y la información que está ahí se presume que fue usted que la completó, además de que es su responsabilidad. Entonces, era lo que quería traer en el video del día de hoy para que más o menos tengan una idea de esa parte. Qué tan importante es la hoja, si la necesita color o no. Obviamente que la necesita para todos estos procesos y cómo usted puede recuperarla si usted lo necesita. Así que vamos a dejar el video hasta acá. Espero que como siempre les sea de utilidad. Comparte el contenido. Síganme en mis redes sociales, TikTok e Instagram como Aries Luzón. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones. 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 Bendiciones.